Música Mi nombre es Walter Miguel Tomás Rivas, estudio en la institución 6 de diciembre, me gusta el curso de robótica, gracias a la Municipalidad de Pasco. Música Me gusta mucho robótica. Como ustedes verán aquí hay trabajos que nosotros trabajamos en este taller y nosotros llevamos a cabo el taller de inicial, primaria y también secundaria. En caso de inicial trabajamos con ladrillos, hacemos reconocimiento de piezas, trabajamos con engranajes, la cual nos va a ayudar a que nuestros pequeños tengan conocimiento del porqué y para qué ellos construyen eso. Con el transcurrir de su creatividad, su desempeño, ellos logran construir lo que nosotros tenemos en el objetivo. Invitamos en los horarios que están del nivel inicial, están los días lunes y martes de 3 a 5 y 30 de la tarde y para el nivel primario le invitamos a todos los pequeños de los días miércoles y jueves de 3 a 5 y 30 de la tarde. Si en caso no pudieran asistir esos días, también están los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Bueno, sí, hemos invitado a las instituciones educativas para que puedan ser partícipes de este relanzamiento y estamos brindando algunos servicios que se han dejado de servir a la comunidad educativa a razón del mantenimiento. Entre ellas tenemos, por ejemplo, lo que es la sala virtual muy interesante, los niños han podido interactuar, tenemos una pizarra electrónica y ha sido bastante interesante que los niños, los jóvenes puedan interactuar. Por otro lado también está el tema en el mismo ambiente, el tema de sala de cómputo, que los alumnos pueden hacer uso después de salir de las instituciones educativas, que incluso viene con el tema de internet, para que puedan buscar las tareas, etc. Adicional también hemos hecho un relanzamiento de lo que es nuestra sala de robótica, ya los docentes han hecho la preparación correspondiente para que puedan demostrar a los alumnos las diversas actividades que hacen en los ambientes de robótica. De igual manera hemos relanzado el tema de la biblioteca especializada, que cuenta con bibliografía importante para los tres niveles de educación.